hola hola mi gente saluditos para todos en este nuevo comienzo de año saludos para todos y les deseo de mi corazón muchas muchas y bendiciones para todos espero de que ustedes estén súper súper bien cada momento que hayan disfrutado en familia que se lo han pasado súper bien ya que este pasó ya un año que lo ha dejado bastante huellas en nuestro corazón ha dejado tristeza hogares este enlutado pero todo démosle la honra y la gloria a dios por todo en las buenas y en las malas porque dios es el que sabe cómo hace las cosas nosotros no podemos cambiar nada de lo que dios hace en esta vida en este mundo así que bendiciones saluditos para todos de todo corazón espero que este año lo estén recibiendo súper súper bien cada uno de ustedes y les deseo así es que mi gente sigamos adelante y pidámosle a dios que dios los guardes a los momentos porque ustedes saben en este recorrido no sabemos qué cosa puede suceder en nuestra vida por eso debemos de guardarlos con esa fe en cristo jesús que él es el que lo va a limpiar el lugar donde estemos donde caminemos donde vayamos porque él es el único protector no podemos este confiar en rituales de este mundo los hijos de dios tenemos que ser diferentes porque ahora pues tantas cosas que se están viendo involucrando también hasta los hijos de dios en rituales mundanos creyendo de las vidas en rituales de uva de cosas así verdad pero no debemos de hacer eso debemos de creer usted sabe que dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan así que si nosotros tenemos fe tenemos que esperar cosas buenas y no en cosas así es que mi gente hermosa bendiciones besitos y les desean de mí un fuerte abrazo para todos y les agradezco mucho por el tiempo que han dedicado en este 2020 y por el tiempo que van a dedicar este viendo mis vídeos suscribiéndome porque tengo la esperanza de que si vamos a prosperar un poquito más ya que este año pues si estaba me fui un poquito para arriba en los suscriptores pero luego pues estoy bajando bastante porque pienso que los estoy descubriendo bastante por no hacer contenido pero por respecto a mi trabajo pues no he tenido mucho tiempo pero les agradezco grandemente todo su tiempo del corazón créanme que les agradezco su apoyo este su tiempo que dedican a ver mi contenido así que bendiciones y besitos un fuerte abrazo y todo lo mejor para ti